Una cosa es la estatura espiritual que usted tenga y otra es el nivel de vida espiritual que usted tenga. Es la altura que tiene su vida espiritual. Y si usted descubre lo que es vivir en las alturas de Dios, seguramente usted va a obtener victorias que estaba esperando hace tiempo. Y en estos días usted puede ver victorias que lo sorprenden en serio. Me encantaría que Dios te unja con una unción que te saque de conflictos, de problemas. Hay personas que pueden tener poca estatura espiritual porque recién se convirtieron o porque se convirtieron en un lugar donde hay iglesia y nunca lo edificaron. No conoce muchos versículos, pero está ahí. Pero puede tener una estatura espiritual, un nivel de vuelo espiritual muy alto. Aunque no conozca nada de la Biblia. A muchos cristianos cuando recién se convirtieron les pasó eso. Que tenían esa... No sabían ni cómo era la Biblia, ni por dónde se leía, pero oraba a la mañana, oraba a la tarde. Le habla todo el mundo de Dios. Está encendido, está en avivamiento, está en su primer amor. Está volando alto, aunque no tiene gran estatura. Puede pasar al revés también. Que hay personas que tengan una buena estatura espiritual. Crecieron, se formaron, tienen dones, sanan enfermos, pero que tal vez no estén en su mejor momento espiritual y no tengan la misma altura. Entonces, con mi misma estatura, yo puedo estar más arriba o puedo estar más abajo en mi nivel espiritual. ¿Se entiende o no? Aquí abajo hay atmósfera más de guerra, más de conflicto. Aquí abajo no tengo tanta victoria como la que tengo cuando estoy en las partes altas, en los lugares altos. Dios dice, hace mis pies como de venados. En la versión Reina Valera, mis pies como de siervas. Y Él me hace estar firme en mis alturas. Yo acá oro cada vez que me pasa algo y estoy asustado. Aquí oro, pero un ratito nomás. Allá no ayuno. Acá ayuno cada vez que me tengo un susto o que tengo un problema. Por acá, soy una persona que viene a los tabernáculos, busca a Dios. Cuando estoy aquí, estoy apasionado por Dios como cuando me convertí. Estoy en mis alturas, en mi mejor momento. Cuando uno está en las alturas, está en el mismo domicilio de Dios. Está en el mismo piso donde Dios está. En el mismo nivel. Porque el Señor dice, yo habito en las alturas, en la altura y en la santidad. Y con el manso y humilde de quebrantados de corazón. El Señor habita en las alturas. Cuando yo tengo mi vida espiritual alta, en avivamiento. Cuando estoy en mi primer amor. Cuando estoy en mis alturas espirituales. Yo estoy rodeado de la atmósfera del reino. Estoy rodeado de Dios. Estoy cerca del trono de Dios. Este es el lugar donde las batallas se hacen más fáciles. Este es el lugar donde yo puedo mantener la pureza. Cuanto más abajo estoy, más me cuesta cumplir los planes de Dios. Allá abajo, yo le peleo al diablo de igual a igual. Aquí arriba, yo tengo autoridad sobre él. Hay personas que se convirtieron y Dios los mandó acá arriba. Toda vida espiritual, la mayoría comienza acá arriba. ¡Tum! Activado. Encendido. Apasionado. Después muchos van madurando, entre comillas. Van perdiendo la frescura de su fe. La frescura de su amor a Dios. Y ahora un poquito menos. Y después un poco menos. Y entonces su vida cristiana a veces se vuelve rutinaria. A veces Dios te bendice tanto que ya tenés muchas ocupaciones y buscas menos de Dios. Ahora no tenés tantos conflictos. Se arregló tu matrimonio. Se te fueron las deudas. Anda bien el negocio. La verdad que... Uy, cómo oran aquellos. Son unos fanáticos. No dejarlos nomás. Ellos vienen a los tabernáculos bien de madrugada. Yo estoy cómodo aquí. Te estás deslizando de la estatura que tenías. Entonces uno puede tener una vida en avivamiento. O puede tener una vida cristiana tibia. O mediocre. O puede seguir bajando y tener una vida religiosa. Cuando estás abajo, aparentadas, tenés Biblia, pones cara, venís a la iglesia. Es más, yo creo que aunque estés en el primer escalón, si te morís, capaz que te salvas. Porque es por fe. Aceptaste a Cristo, vas a entrar allá. Siempre digo que la Biblia dice que algunos serán salvos como por fuego. Son los que entran con olor a humo. Del infierno. Pero se salvaron. Pero acá abajo, las luchas son de igual a igual. A veces gano y a veces el diablo me gana. Pero cuando sé vivir en mis alturas, ahí me vuelvo invencible. Allá soy más que vencedor. ¿Se entiende? Y cuando por alguna razón, le digo, hay veces que hay gente que dice, no, yo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas y voy a vivir allá. Pero tiene un golpe tan fuerte en su vida, una decepción, un líder te falló o tu esposa te dejó. O perdiste el negocio o lo que sea, una decepción, una frustración tan grande que a veces, uy, qué mal que me siento. Y tu ánimo se desanima, no tengo ni ganas de orar, no tengo ganas ni de ir al culto. Cuidado, porque te podés hundir peor. Generalmente, cuando usted está pasando un mal momento, el diablo va a tentarlo para que usted haga lo incorrecto. Para bajarlo de allá arriba. Porque cuando te tiene abajo, te tiene el alcance. Tenemos que estar arriba, no abajo. Hay personas que recién se convierten y están allá. Y hay otros que tienen ministerios, dones y cosas tremendas. Y estás tan desanimado que andan por acá todavía. Y pasa demasiado eso, más de lo que debería. Pero el Señor me habló que Él hoy tiene un manto de unción que te va a ayudar a subir a tus alturas más altas. Y si tomás la decisión de caminar ahí, vas a ver la victoria de Dios en todo lo que hagas. ¿Estás preparado? ¿Lo querés? Viene, viene, viene. Uno que conoce los dos niveles, uno que conoce los dos niveles, es el rey David. El rey David, por ejemplo, sabía lo que es estar en el escalón de abajo. Usted lee el Salmo 32 y dice, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Abajo el hombre. Y él está siempre gozoso donde quedó. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esa no es oración de fe. Esa es oración de sótano. Y así tengo un montón de versículos. Pero también hay versículos donde él está activado. Él está en los lugares altos. Uno habla distinto. Él se para y le dice, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová fuerte y valiente. Jehová poderoso en batalla. Estaba encendido. O cuando dice, Oh Jehová de los ejércitos, ¿Quién como tú, poderoso Jehová? Tu fidelidad te rodea. Les digo una cosa. Cuando usted se encuentra con una tormenta, con un conflicto, con gente malvada que quiere hundirlo, o con una trampa del diablo, o con una maldición, o con una enfermedad, es mejor que lo agarre acá parado y no bajo. Cuando estás abajo, David se encontró con Goliat, pero él estaba parado en la victoria. Él chiquitito y con un cascote decía, tú vienes a mí con espada, palo, jabalina, coraza, con experiencia, y yo vengo aquí en nombre de los ejércitos. Estoy ardiendo, estoy encendido, estoy apasionado, estoy andando en mis alturas. David nos enseña cómo opera Dios cuando alguien quiere subir a las alturas de Dios y llegar a la victoria en los conflictos que se le generaron. ¿Sabe qué Dios dice? En el mundo tendrán la aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Van a pasar problemas siempre dando vueltas, pero cuando usted está en las alturas de Dios, usted tiene la victoria. Aquí arriba usted se llama más que vencedor. ¿Es así o no? Muy bien. David, un hombre conocido por forjar un ejército de valientes. David conocido como el hombre que formó derribadores de gigantes. No le tenía miedo ni al gigante. Ahora, en el versículo, en el Salmo 18, él describe toda la historia. Se lo voy a leer de a poquito, usted va a encontrar cosas tremendas acá. Fíjese, dice en el versículo 4, primero empieza los primeros versículos, mi mando se escondió con hermosura, pero quiero ir derecho al grano. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El hombre que no le tenía miedo al gigante con un cascote en la mano, estaba diciendo, torrentes de perversidad me atemorizaron. Estaba sintiendo miedo. ¿Qué le pasó al matagigantes? ¿Qué le pasó? No estaba en su altura, no estaba en su estatura. Dice, ligaduras del Seol me rodearon. Hay veces que las cosas que te pasan y te rodean, parece que fuera el mismo infierno rodeándote con cosas. Pero tengo una noticia, si usted siente que le está pasando algo así, hoy Dios va a mostrar su gloria sobre usted y las cosas van a empezar a cambiar y usted va a entrar a una nueva temporada en su vida, si es capaz de creerlo y de tomarlo. ¿Me dice un amén? Ayúdeme con un amén. Aleluya. Y dice que él estaba en esa situación de temor y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Nunca se olvide, la llave de la intervención de Dios es el clamor. Dice, no, Dios ya lo sabe. No, clame, clame, clame. Aprende a ser dependiente de Dios. Aprende a ser humilde y a pedir ayuda. Clame a Dios. Eso activa todo y moviliza todo el cielo. ¿Me dice amén? Y dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y saben lo primero que pasó? Dios hizo temblar la tierra solo porque se enojó. El berrinche que Dios hizo sigue diciendo así, la tierra fue conmovida. Dios oyó lo que le dijo, el clamor que tenía. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de las montañas. Y se estremecieron porque se indignó a él. ¿Se indignó por qué? Porque oró. No, 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 no. El Señor se indigna, se enoja, se enfurece cuando alguien quiere tocarlo a usted. Dios dice, cuando alguno de mis hijos está siendo amenazado o me afecta, dice, escuche, la Biblia dice que él es tardo para la ira. Él es lento para enojarse, dice en otra versión. Pero, ¿sabe lo que significa? Pero, Dios, cuando alguien lo toca a usted, se enoja rápido. Se indigna. ¿Quién se atreve a tocar a mis hijos? ¿Qué tan rápido se enoja Dios? Dios dice que nos toquen a nosotros y nos quieran poner una trampa, un ataque, una enfermedad o hacernos calumnias o hacernos caer, no sé, cualquier cosa que quieran hacernos, al Señor lo afecta tan rápidamente que Él reacciona, escuche, como si le metieran el dedo en el ojo. Dios dice, el que quiere tocar a mis hijos es como alguien que quiere tocarle las pupilas. Adiós. ¿Cuánto tarda usted en reaccionar si alguien le mete el dedo en el ojo? ¿Podríamos hacer una prueba cronometrada? Yo le voy a pedir que usted tome a su vecino con dos dedos, le separe los párpados arriba y abajo y con el índice de la otra mano le haga ¡pum! No, no se lo haga, no se lo haga, no se lo haga. A ver, ¿cuánto demora usted en reaccionar? Dice que cuando alguien clama a Dios, cuando alguien clama a Dios siendo un hijo de Dios, Él reacciona y se enfurece ¡no me toquen a mis hijos! La tierra fue conmovida, se conmovieron los cimientos de los montes y se atremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor, carbones fueron por Él encendidos. No es que Dios hace todo eso cada vez que se enoja, es la forma poética en que David estaba expresando la revelación que él tenía del enojo de Dios. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Usted está caminando en medio de nubes de oscuridad del infierno mismo que lo quieren ahogar y Él se para en medio de esas tinieblas y desciende. Y dice así, 11, puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de Él. Usted sabe que a mí me desconcertó este versículo cuando lo estaba leyendo muchas veces en distintos años de mi vida. Yo leía esto y me sorprendía. Digo, Señor, sos Dios de luz, sos Dios de transparencia, ¿cómo que te escondés en las tinieblas? puso las tinieblas por su escondedero, dice. Y el Señor con una sonrisa me dio la sensación que tenía. Me dijo, claro que sí, sí me escondo en las tinieblas. ¿Cómo es eso? Que muchas veces usted está caminando su vida cristiana y usted se siente rodeado por conflictos tan fuertes que parecen ligaduras de muerte. Usted siente el aliento del infierno alrededor, la maldad de la gente. Usted no puede creer que haya tanta maldad en las personas. Usted siente que algo está mal. Los diagnósticos de un médico o los informes de la empresa o lo que le dicen que va a pasar con su trabajo. Usted dice sobre uno viene lo otro. Esto es olor a muerte, es olor a infierno. Y usted parecería como que usted no puede hablarle a Dios ahí. A mí me gusta orar en la iglesia, baja la presencia de Dios, y yo adoro y le pido lo que quiero. Pero esto es atmósfera de muerte, aquí no puede estar Dios. ¿Pero sabe qué? Cuando usted está en medio de una nube de maldad que lo quiere aplastar y usted clama a Dios, Él responde y viene. Pero Él no viene así todo haciendo con fanfarria y con sonidos y con y banda delante de Él para mostrarse, viene calladito a encontrarlo a usted. Él, mientras los otros están en su mugre, en su oscuridad y en su ataque y sean demonios o sean personas, Él viene sin que ellos se den cuenta. La propia oscuridad de ellos no lo deja ver. El Señor dice llegará un día en que el mundo no me verá pero ustedes sí me verán. En medio de ese lugar cuando parece que nadie te oye te cuesta orar y decir Señor no sé ni si me vas a oír en esta atmósfera necesito ayuda. Dios dice claro que te escucho y empieza a mostrarse. Viene pero silenciosamente solo para que usted lo vea. Las personas, los demonios, los problemas, las tormentas que lo están tratando de asfixiar ni se dan cuenta que Dios está ahí hasta que Dios completa su obra y los aplasta en derrota. Pusiste las tinieblas por tu escondedero. Él no le tiene miedo a nadie pero Él viene calladito la boca para que usted lo vea y va a trabajar en usted porque Dios viene al rescate y lo va a sacar adelante pase lo que pase y cueste lo que cueste. Usted lo va a ver. Cuando Dios responde todo tiembla y Él tiene preparado una paliza para el diablo. Él dice granizo, carbones ardientes tronó en los cielos Jehová el Altísimo dio su voz otra vez granizo y carbones de fuego envió sus saetas los dispersó lanzó relámpagos lo destruyó. No es que Dios va a usar rayos para tratar no, 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 no. Sino que de nuevo David el poeta está expresando cómo Dios viene determinado a aplastarlo al diablo porque se atrevió a tocarlo a usted. ¿sabe? Usted está a punto de recibir una unción de victoria usted está a punto de ver cómo Dios va a obrar en medio del caos que hay en algún área de su vida. Hay personas que tienen todas las cosas bendecidas pero un área de su vida está en caos o dos o tres pero hay cosas que le está yendo bien y otras en las que necesita una gran victoria Dios está viniendo viene al rescate viene al rescate ¿lo cree o no? Así comienza la operación rescate 16 Dice después que clamó a Dios y todo envió desde lo alto me tomó me sacó de las muchas aguas me libró de mi pedoreso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo ¿sabe? Cuando usted clamó a Dios Dios viene a rescatarlo y Él lo va a sacar de las muchas aguas lo va a librar de su enemigo poderoso ¿y cómo aparecieron en la vida de alguien como David? Entraron algún día que no estábamos en las alturas Él dice en el 18 me asaltaron en el día de mi quebranto ¿sabe? Hay veces que siendo un cristiano bien intencionado y decidido a volar alto en Dios un día alguien te falló tan feo o tuviste chocaste una pared con algo que estabas haciendo o te frustraste con algo que el diablo te tentó y bajaste unos escalones y no viniste el domingo al culto y dejé de orar si al final estoy orando y mirá lo que me pasó ojo cuando usted tiene uno de esos choques baja la barrera baja las barreras baja la seguridad alrededor suyo y el diablo lo tienta y lo agarra en el tiempo de su quebranto y sobre llovido mojado encima ¿qué pasó eso? el diablo lo atrapa y lo tira abajo pero quiero avisarle algo Dios viene al rescate Dios viene al rescate Dios viene al rescate Él dice envió desde lo alto me tomó y me sacó de las muchas aguas ¿amén? ahora cuando viene al rescate una de las cosas que Dios necesita saber es cómo anda su integridad cómo se anda portando usted sabe que la respuesta de Dios no es la misma para los que pelean por portarse bien que los que viven su cristianismo medio como quieren escuche mire cómo habla David de esto esto es sabiduría pura que usted tiene que capturar dice más Jehová fue mi apoyo me sacó al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí la coraza de justicia Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté diga conmigo no me aparté yo he guardado los caminos de Jehová ¿sabe una cosa? cuando un cristiano decide caminar en integridad está bajo una protección especial en la armadura de Dios Dios le llama a la coraza la coraza de justicia de pureza la justicia es la santidad la coraza de la santidad sobre usted David estaba en un conflicto feo pero él decía estoy protegido con la coraza de santidad Jesús la tenía dice ahí vienen los de las tinieblas dijo cuando venía el ejército en Getsemaní para llevárselo a hacerle el juicio a Jesús y él dijo ahí vienen los de las tinieblas pero el diablo no tiene nada conmigo ¿sabe qué quiere decir? estoy acorazado con la coraza de justicia ¿se entiende o no? todos sus mensajes su palabra estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos vuelvo a decir no me aparté y acá enseña un principio del reino Dios no hace acepción de personas pero no trata igual a todos lo trata de acuerdo a cómo decidió que va a hacer escuche por lo cual me recompensó Jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista así es Dios 25 con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos si está alguien afligido Dios lo ayuda si alguien está altivo Dios lo mira de lejos y no lo bendice ni le responde y dice que al que está en la perversión de su corazón la Biblia dice que el corazón del hombre antes de convertirse a Dios o con su naturaleza no recuperada todavía es engañoso y perverso más que todas las cosas dice la palabra entonces no está hablando de que usted tiene que ser perfecto para ganar las batallas sino que usted no tiene que estar abrazando la perversidad de su corazón todos tenemos la presión de que nuestro corazón todavía no fue redimido entonces hay personas que dicen bueno pero yo vivo mi cristianismo voy a la iglesia y supongo que soy salvo pero hago esto y hago esto otro y no debe estar tan mal todavía no me cayó ningún rayo o no debe ser tan malo porque Dios me tendrá que entender que a mí me pasa esto que a mí me gusta aquello que qué sé yo y vivo una vida tolerando cosas escuche la respuesta de Dios para esas personas es diferente en cambio Dios dice cuando encuentra alguien que está peleando por su santidad aunque no sea perfecto Dios le va a responder de manera gloriosa y viene al rescate y lo va a sacar y va a vencer a su enemigo y Dios va a mostrar su gloria sobre usted sobre su casa y sobre su familia ¿lo cree o no? Él adora ora al Señor rindió su vida a Él camina su vida cristiana moviéndose con Dios haga lo que haga Dios lo empezó a bendecir lo empezó a prosperar y empezó a tener muchas ocupaciones y entonces estaba por orar y miró la hora y dijo uy no tengo entonces dejó de orar ora un rato menos antes a las seis estaba y a las nueve a las ocho de la mañana se iba tranquilo a su trabajo pero ahora tiene que ir a ordenar papeles de madrugada y trabaja el domingo y yo no fui al culto pero voy a ir el domingo que viene y se bajó un escalón ya no está donde estaba pero chachi ¿cómo andás? bien nadie nota nada malo Él sigue siendo el mismo y Él la adora todavía pero no está en el mismo lugar que estaba parece que todo fuera igual pero no está exactamente igual y por orar menos tuvo unos conflictos con su esposa y hay discusión y le volvió a salir el mal carácter que tenía antes y en la iglesia todos creen que sigue igual pero en la casa ya se dieron cuenta que algo no andaba bien y entonces este y que quiso ir a orar y así enojado 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 entonces ni oró y se bajó como dos escalones después el conflicto familiar se agravó y le cayó la suegra en la casa eso le significó como cinco escalones menos no, no, no no es tanto pero bueno quedate quedate por lo menos acá aleluya y se le complicaron las cosas ahora hace rato que no adora él en los ratos libres con una mano mira el celu una mano mira el celu estate ahí y están cantando en la iglesia entonces para no errarle mientras mira el celu adora con otra mano eso y están cantando claro ya no está donde estaba pero él es salvo pero mírale como le está yendo entonces este le dice che vas a ir a alguien que está por acá le dice chachi mañana nos vemos a las seis de la mañana para la oración no, estoy ocupado qué sé yo y el que está acá arriba dice qué raro que no venga y él se queda mirando y dice qué fanático que está haciendo ese y se va antes que amanezca está ahí en la iglesia porque él todavía está por ahí abajo y es como un círculo vicioso ahora ya no tiene más ganas de orar ahora, ahora si tiene un susto si algo va y sin darse cuenta manteniendo la vida que lleva creyendo que es un buen cristiano se desliza otro se desliza otro un día se dio cuenta que algo no anda bien y cuando y cuando estaba por el último paso para bajar al suelo dijo no, no no me voy a apartar de Dios y vuelve a pisar ahí y dice no, yo me voy a quedar en Dios no me quiero apartar no quiero hacer cosas malas pero está cerca sabe que hay cristianos que les gusta el escalón de abajo que preguntan pastor es pecado si yo me voy a hacer tal cosa y me voy a predicar algún algún bailable por ahí y le predico y de paso yo con los griegos me hice griego y con los muchachos me hago como ellos y estoy ahí y está bien o no pero cuál es tu plan no, no me quiero bajar al piso pero quiero ir al último escalón al más bajo que pueda hay otros que están buscando cómo estar más arriba y aunque vean a otros que están allá arriba dicen que son unos fanáticos unos locos que están ahí ah no yo no necesito tanto porque uno cuanto más abajo se pone de la vida cristiana más orgulloso se pone más independiente y más altivo se pone y entonces cuando está acá en su vida cristiana casi terrenal el diablo lo estaba esperando frote las manos y cuando lo ve lo atrapa lo baja de ahí arriba lo toronea no, no eso de ahí para, para y le empieza a dar pum tan, pin pa, pa, pa le trajo una enfermedad le complicó la cosa con la esposa qué sé yo hasta que logró doblegarlo y lo tiró al piso al piso al piso lo tiró al piso ahí está y le puso una pierna una rodilla encima ahí le tiene ahí ahí está y él dice ¿qué hice? dejé al Señor yo quiero volver necesito salir adelante yo quiero irme voy a levantar y hace fuerza voy a empezar a orar no, no, no no lo logra el Dios lo tiene me voy a levantar me voy a levantar y no puede dale, intentalo pero qué te vas a levantar pero yo quiero ir le hablé al líder le dije el líder anda vos el líder lo dejó pagando toda le está pasando cuando estás en esa situación te queda una sola cosa acudir a la misericordia de Dios y al amor que te tiene en ese momento aunque no tengas fuerza para levantarte por lo menos levanta un dedo y dicele Dios por favor ayúdame cuando levantas tu mano le decís Señor ayúdame por favor ayúdame el otro está ahí encima no te voy a dejar soltar bajalo un poco bajalo un poco ahí que no puede y él levanta la mano como puede ahí está levanta el dedo aunque sea ahí está cuando levantó el clamor Dios oyó y dijo alguien está tocando a mi hijo y la tierra empieza a temblar y los ángeles abren los ojos y se esconden atrás de algo porque Dios se puso furioso alguien está tocando a mi hijo y ahí viene Dios y responde y viene al rescate el diablo no se dio cuenta la maldad que le rodea no se dio cuenta porque él viene en silencio a buscarte y cuando llega lo primero que él hace es enciende tu lámpara y aplastado como está aplastado como está él empieza a creerle a Dios y no puede salir porque el diablo lo tiene pero él empezó a adorar en serio empezó a tener hambre por Dios empezó a sentir que Dios lo está levantando y empezó a tener más fuerza para pararse ahora ya empezó a venir a orar la mañana ahora tiene hambre por buscar a Dios ahora está sintiendo que algo pasa y entonces Dios lo encendió está dañado está caído está en conflicto pero está en su primer amor Dios me perdonó me tuvo misericordia volvió a creer que yo podía y el diablo se entra a preocupar y camina nerviosamente que puedo hacer con esto para allá y para acá imagínate que sos papá primerizo y estás esperando la noticia de cómo está tu bebé y empezó a decir que está pasando acá eso es no me gusta y lo miras y dices no esto no me gusta esto no me gusta la palabra dice lo primero que Dios hace es encender tu lámpara escuche él no va a venir a patearlo al diablo él viene y decir no te voy a dejar malcriadito vengo a encenderte porque la victoria la vas a tomar vos y te voy a dar poder para que pongas al diablo en su lugar de una buena vez sigue 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 esto para para no se abrazan sigue 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 ahí está parado y el diablo está preocupado él está encendido está allá abajo pero está encendido dice él todavía siente que a veces el diablo se arrime y le pega algún sopapo todavía de tanto en tanto fácil le encaja uno de tanto en tanto pero él se para y ora y adora a Dios y dice mira como sigue los versículos dice Señor Señor contigo desbarataré ejércitos con mi Dios asaltaré muros tu camino es perfecto y tu palabra poderosa y entonces dice el versículo 32 mira lo que hace entonces Dios sigue el rescate me ciñe de poder ¿sabes qué significa? que no solamente lo tiene encendido y en avivamiento como cuando recién se convirtió sino que Dios le pone un manto de unción sobrenatural y el diablo está más nervioso y ya le asusta ya tiembla ya hace así mira ahí está ay, ay, ay porque él está ahí porque él está ahí porque sabe el que está pasando un cristiano en avivamiento para él es una preocupación él está teniendo hambre de Dios él está caminando por Dios dice después y él hace perfecto mi camino ¿sabes qué es eso? Dios le regala la coraza de la armadura le trae la unción sobrenatural hasta ahora él tenía conflictos y venía el diablo a tentarlo con el carácter y él caía pero ahora en la casa la esposa dice ¿qué le pasa a este que no se enoja? es más un día viene y le pregunta ¿cómo se llama? ¿te pasa? Vero le pregunta ¿qué te pasa que no te enoja más? le dice no sé ¿sabes qué es eso? la coraza de justicia está en él no es su fuerza es un poder sobrenatural antes el alcohol la droga lo volvían loco ahora mire dice ¿qué estupidez que es eso? pero si antes te volvía loco ¿qué pasa? la coraza sobrenatural de justicia porque ¿sabe qué? cuando usted camina en santidad siendo cristiano no puede sacar pecho como los legalistas diciendo yo soy santo y ustedes no sino que los que reciben en la coraza de justicia dicen no es por mí no es por mi fuerza esto es un milagro que yo no me no me emborrache más es un milagro que yo no haga más esto es un milagro que yo sea tan fiel o bueno con mi esposa todo cambió porque Dios lo hizo así que Dios lo encendió Dios lo vistió de poder y ahora le puso una coraza de justicia y mire como sigue diciendo el versículo siguiente Dios dice me ciñe de poder hace perfecto mi camino y Dios es quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme en mis alturas Dios vino al rescate y el diablo sigue asustado tiemble tiemble y Dios viene y ni lo toca al diablo vine a rescatarte te encendí te di poder te di justicia ahora hago tus pies capaces de empezar a moverte en las alturas del cielo y empezó a tener ganas de orar empezó a venir a los ayunos después empezó a venir a los tabernáculos de la mañana y ahora también empezó a venir a servir a Dios y ahora está buscando a Dios de mañana y de tarde está apasionado le habla a todo el mundo él está subiendo y sabes una cosa cuando él se da cuenta ya está arriba revestido de poder revestido de santidad y en una posición diferente poderosa aleluya escuché estoy buscando un versículo acá que me impresiona espere, espere que esto se lo tengo que leer no estaba en este punto no estaba en este punto por eso lo tengo que buscar dice que Dios me puso más alto me elevó por encima de mis enemigos cuando el diablo lo tenía agarrado él peleaba de igual a igual ahí abajo pero ahora él está parado acá delante del diablo y el diablo lo quiere amenazar el diablo lo quiere destruir pero él está acá arriba y él está allá abajo él está en la atmósfera del trono de Dios él está en la atmósfera especial de Dios ¿cuántos entienden? dice me ciñe de poder me da la coraza de justicia me hace andar en mis alturas y me hace estar firme en mis alturas quiere decir que por ahí viene una distracción le ofrecieron negocios nuevos no voy a orar mañana a este culto no voy a ir está por aquí por bajar dice ¡ah no! Dios me dio poder para mantenerme siempre en mi posición más alta y nadie me va a bajar de aquí y por ahí alguien le falló le engañó lo lamento por él pero yo de aquí no me bajo Dios me puso en mis alturas y me hace estar firme en mis alturas estoy firme en mis alturas firme en mis alturas y dice 34 mi Dios no solo hace esto sino que adiestra mis manos para la batalla me prepara me prepara ponete el saco así no se te cae ponetelo ponetelo eso es ahí está Dios lo adiestra y lo entrena para la batalla lo entrena lo entrena no piña 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 cruce para un lado para el otro pruebe prebe prebe para ir con ganas no soy el pastor estoy entrenando tenés que pegarle acá dale pegue pegue con ganas con ganas con ganas Dios lo está entrenando dice Dios entrena mis manos para la batalla pegue pegue fuerte 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 ahí está ahí está ahí está Dios lo está entrenando y lo está preparando y el diablo está temblando cada vez más esto se está poniendo feo aleluya dice me entrena para la batalla y me fortalece para tensar el arco de bronce bronce significa humanidad Dios lo está haciendo fuerte en su ánimo lo está haciendo fuerte en su fe en su expectativa con Dios Dios lo está haciendo un hombre fuerte para la guerra ahora el bronce en la palabra original griega deriva de una palabra que significa declaración sabe que esa palabra que da origen a la palabra bronce se usaba también por los que no eran de Dios entonces cuando alguien soltaba un conjuro una hechicería una brujería decía que era ese bronce esa palabra inicial que deriva en bronce eso es declaración Dios no solamente entrena sus manos para la batalla sino que también le da poder para tensar el arco de bronce sabe que significa que él tiene autoridad para declarar cosas contra el infierno y contra nuestros enemigos él tiene autoridad aleluya me encanta como sigue me encanta como sigue dice tu diestra me sustentó él estaba caído vencido por el diablo venimos acá pero Dios con la diestra lo sustentó y por eso sigue vivo y lo tiene acá en las alturas pero hizo algo más todavía y tu benignidad me ha engrandecido Dios lo puso en un mejor lugar que el que estaba antes mejor que cuando estuvo antes aquí mismo Dios lo llevó a un nuevo nivel porque Dios dice al que venciere yo le daré que se siente en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con él en mi trono sabe una cosa no solamente que le dio una victoria sino que le dio autoridad para sentarse en el trono de Dios cada vez que en ese lugar él levanta el dedo el diablo se asusta vamos a hacer una prueba espera espera ven abajo cada vez que levanta el dedo uno, dos, tres ahí está ahí está baja otra vez ahora casi te vas para abajo así que uno, dos, tres baja otra vez no le dice nada es la autoridad que tiene uno, dos, tres dice que Dios en las alturas lo hizo grande y poderoso y hay más todavía ¿sabe que hay más no? me encanta escuche escuche ¿usted cree que el conflicto que usted estaba pasando era para hundirlo? discúlpeme pero usted va a terminar en una victoria tan aplastante y tan tremenda ese problema que tenías en la casa en el negocio con los hijos en la familia en el matrimonio en lo que sea vos pensabas que era para hundirte es para sentarte en las alturas de Dios y para que veas la mano de Dios poderosa sobre tu vida Dios hizo algo más tremendo le dio pie poderoso pie grande ¿hay alguien acá que tiene pie grande? allá hay algunas manos pie grande en todos los cultos me acordé que acá había una zapatería este espacio la oficia zapatería patancha no sé si sigue existiendo y yo me imagino un pie grandote así Dios nos dio dice ensanchaste mis pasos debajo de mí ensanchaste mis pasos en un buen pisotón no, sentado en el trono un buen pisotón ensanchaste mis pasos debajo de mí sabe que los pies también son armas espirituales Dios entrena tus manos para la batalla entrena tu boca para la declaración pero también entrena tus pies como arma de conquista la palabra dice todo lo que pise la planta de tu pie será propiedad tuya y queda para ti es arma de conquista Dios dice ninguna fuerza del mal te dañará porque aunque el diablo venga como serpiente o escorpiones vaya así yo lo voy a pegar una piña no, 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 no te doy poder para pisotear pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada te dañará cuando usted está en su lugar alto Dios le da pie grande para que conquiste mucho y para que aplaste al diablo debajo de sus pies así que el hombre estaba caído atado moribundo y el diablo disfrutando de su victoria ahora él está acá arriba santificado empoderado con la unción sobrenatural tiene la coraza de justicia está entrenado para la batalla está sentado en el lugar de autoridad de Dios así que Dios le dice bueno vine a rescatarte pero ni lo toqué al diablo usted lo va a tocar al diablo que era una enfermedad un cáncer una deuda un no sé cuál era el conflicto que tenías pero ahora la victoria es suya así que él desde su autoridad se para delante del diablo y te dice diablo estás vencido y el diablo agacha la cabeza en señal de rendición baja sus brazos suelta y agacha su cabeza y dice y no sólo eso sino que ahora te tengo debajo de mis pies espera, espera te tengo debajo de mis pies cuando yo diga tres él pega un pisotón y usted va a sentir el pisotón en su espalda ahí está ahí está ahora te tengo debajo de mis pies uno, dos, tres te piso ahora te piso ahora te piso ahora te piso ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret eso es lo que Dios hace con los que claman a él eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios hace con aquellos que están clamando por la victoria wow antes de seguir denle un aplauso a mis actores les digo no los quiero seguir llamando porque los van a buscar de Hollywood y no quiero perder gente talentosa como ustedes gracias por lo que hicieron escuche, escuche, escuche Dios dice perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta terminar con ellos cayeron debajo de mis pies Señor has humillado a mis enemigos clamaron y no hubo quien los salve hasta Jehová clamaron y Dios no le contestó me has hecho cabeza de naciones la unción que está por soltarte Dios te da tanta autoridad que vas a empezar a tener autoridad en la oficina donde estás no para decir vaya para allá tráigame café sino que cuando uno te dice hay un cáncer atacando mi casa vas a decir yo tengo autoridad y vas a orar y vas a ver libertad y vas a traer transformación y vas a traer bendición y que tengo que hacer vení el domingo a la iglesia y va a estar acá vas a tener influencia en las personas pero una influencia santa del cielo lo que Dios te está por dar aleluya dice que sus enemigos salieron temblando de sus fortalezas y Dios dice escuche Él es el Dios que venga mis agravios si alguien te hizo pasar vergüenza por algo por un abuso por un maltrato por algo Dios va a venir al rescate y va a vengar los agravios que te hayan hecho en este tiempo aleluya acá encontré el versículo que he buscado hoy el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí ya no vas a pelear de igual a igual Dios te eleva sobre tus enemigos para que los mires desde arriba con autoridad aleluya esto es casi en la presentación de Hollywood necesitamos un respaldo de la banda musical del mensaje la banda de sonido de la predica ando en mis alturas escuche escuche Dios quiere sacarlo de ese problema en el que está y algunos dicen yo no tengo ningún problema Dios quiere sacarte del nivel en el que estás si no estás en lo más alto de tu vida me gustaría que sea honesto conmigo de toda su vida cristiana hasta este mismo instante su momento de mayor oración de mayor amor a Dios de mayor hambre por Dios de mayores tiempos de ayuno de mayor fe de mayor servicio a Dios es ahora o no cuántos dicen no este no es mi momento óptimo ando bien pero no es no es lo mejor los demás que me dicen estoy viviendo baje la mano cuántos dicen señor de toda mi vida cristiana nunca oré como ahora estoy en mi mejor momento de oración de estar volando con Dios estoy apasionado como cuando recién me convertí igual que en todos los cultos cuatro manos cinco manos escuche y cuántos dicen no estoy en mi mejor momento sé que hubo momentos en que estuve mejor aleluya bendigo esas manos no sé por qué se levantaron solo la mitad los otros no están en el mejor momento ni están menos del mejor momento no entiendo pero usted necesita que Dios lo levante cuánto quieren subir a su mejor momento cuánto quieren llegar a su momento de victoria cuánto quieren llegar a ese momento de plena victoria en Dios sabe una cosa prepárese porque Dios lo va a hacer quiere parar si oramos Dios está soplando vientos de gloria sobre usted ahora Dios está por soplar hoy vientos de gloria Dios te está por llevar a las alturas más altas que te hayas imaginado y aquello que están pasando conflictos prepárense que Dios lo va a llevar lo más alto hoy es el día de empezar tu victoria del Espíritu Santo hoy puedo sentir el Espíritu Santo del Espíritu Santo aleluya seguimos con la melodía ahora en el nombre de Jesús declaro que Dios viene a tu rescate ahora esta es la parte del culto que me gusta cuando empieza lo grueso hasta ahora Dios te habló para que se te revele la victoria de Dios pero ahora Dios viene a hacer lo que estabas esperando este es el momento de ir a los bifes este es el momento que Dios te va a sacar de ahí y te va a llevar a la victoria el Señor está viniendo al rescate está viniendo al rescate está viniendo al rescate ese conflicto con tus hijos no te va a hundir ese problema que pensaba que te iba a aflojar hacer aflojar en Dios no te va a hundir te va a sacar adelante eso tan terrible que te pasó en tu vida no es para hundirte es para llevarte a los momentos de mayores victorias Dios ya lo vio todo y preparó todo para que disfrutes la plenitud de Él ahora ahí está ahí está ahí está ahí está póngase a cuentas con Dios y pídale perdón por no haber estado en su momento más alto perdón Señor porque habiendo estado en la cúspide en algún momento bajé algunos escalones Señor pero quiero volver dígale quiero volver quiero que me lleves a mis alturas en mis alturas hazme a sandar quiero vivir en mis alturas ahí está ahí está ahí está ahí está pídaselo con su boca lo que desata el milagro es la petición es el clamor es el clamor aleluya cuando usted está en el último escalón no puede ni orar siquiera haga fuerza y clame y dígale quiero andar en mis alturas quiero andar en mis alturas si le cuesta hablar usted necesita más que otros que Dios lo saque de ahí quiero estar en mis alturas en mis alturas quiero ir a lo más alto de mi vida cristiana y mantenerme firme en ese lugar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí viene Dios ahí viene Dios veo un movimiento de ángeles en este momento sobre la congregación se está moviendo sobre cada uno nadie está sin una compañía angelical nadie 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 hay ángeles sobre cada uno del más pequeño al más grande todos, 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 todos todos, todos todos, todos ahí está el Señor ahí está el Señor ahí está el Señor y Él dice número uno voy a encender tu lámpara voy a volver a darte hambre por mi presencia voy a volver a encender el amor que tenías por mí dice Dios voy a volver a ponerte pasión por las cosas espirituales vas a volver a sentir lo que es disfrutar mi presencia disfrutar la oración disfrutar estar conmigo Dios te está activando ahora está encendiendo la lámpara veo ángeles que parece como si fueran antorchas encendidas que te están tocando Dios dice he visto tu tristeza he visto tu soledad he visto tu aflicción he visto la carga de tu corazón vi que a veces te faltaron fuerzas te faltó esperanza pero yo te enciendo para que vuelvas a creer para que vuelvas a soñar para que vuelvas a caminar hacia tu victoria no quiero que estés más aquí abajo aquí abajo hay demasiados golpes demasiados conflictos cada paso que quisiste dar aquí abajo te golpeó mal porque alguien te volvió a fallar y te volvió a fallar y te volvió a fallar pero ahora yo quiero levarte a un lugar donde hay atmósfera mía donde está mi trono no estás rodeado por problemas sino rodeado por mi presencia ahí te estoy llevando dice Dios te enciendo te enciendo te enciendo te enciendo está cayendo un espíritu de avivamiento sobre muchos en este momento recíbalo 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 Dios está trayendo ángeles con algo que yo no entendía que era y me dice estoy trayendo toneladas de perdón Dios está trayendo toneladas de perdón Dios dice voy a cubrirte con perdón por todas las cosas incorrectas que hayas hecho ahí te está cubriendo te está cubriendo te está cubriendo y Él te está dando ganas ganas de Dios ganas de servirle ganas de orar ganas de estar con Él ganas de volver a disfrutar la vida cristiana en plenitud Dios te está llevando ahora a encenderte y te dice te tomo por mi mano derecha y te empiezo a levantar a los lugares más altos desde hoy te empiezo a llevar cada vez más alto cada vez más alto cada vez más alto cada vez más alto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está lo segundo que Dios hace ahora es soltar unción de poder sobrenatural poder 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 que usted trae poder 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 sobrenatural reciba poder 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 para salvar enfermos poder para hacer la riqueza poder para quebratar al enemigo poder 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 reciba dones espirituales fuerza espiritual porque ahora usted está encendido dígale a Dios que no se va a bajar de ahí pase lo que pase ahora 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 lo tercero Dios está haciendo dice tú haces perfecto mi camino Dios trae sobre usted santidad sobrenatural ahora no vas a pelear tanto simplemente vas a tomar decisiones y Dios te va a ayudar a que tomes decisiones firmes vas a decir no a algunas cosas y Dios te dará fuerza para sostenerte ahí está Dios te está poniendo ropa limpia ropa limpia ropa limpia Dios ya te santificó por la sangre de Cristo pero Él está santificando tu caminar te está haciendo vencer tentaciones vicios hábitos que no podías resolver Dios te está cubriendo ahora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahora 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 viene algo más fuerte Dios está entrenándote para la batalla Dios te hace fuerte te da sabiduría te da técnica espiritual para vencer siempre al diablo te entrena te entrena te entrena te entrena te entrena te entrena con poder para la batalla ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aleluya la diestra de Dios te sustentó para que no caigas pero ahora la misericordia de Dios la bondad de Dios te engrandece y dice porque venciste te doy que te sientes en mi trono de autoridad Dios te empieza restaurar la autoridad para que doblejes al diablo Dios te da poder para torcer el arco de bronce Dios te da autoridad para declarar contra el infierno ahí está ahí está ahí está y ahora tus pies espirituales empiezan a crecer a hacerse anchos y largos pies enormes pie grande pie grande pie grande para la conquista y para pisar serpientes y escorpiones para pisar al diablo debajo de tus pies ahí está porque Dios va a poner tus enemigos debajo de tus pies haga pacto con Dios ahora de que usted no va a bajar no va a descender no se va a deslizar una mano levantada y dígale Señor gracias por el lugar que me diste ahora no voy a bajar de allí y mientras estoy en tu presencia va a tener que simular algún pisotón como un acto profético mientras estoy en tu presencia voy a pisar al diablo mientras estoy en tu presencia voy a aplastar al infierno voy a aplastar la depresión voy a aplastar la escasez económica voy a aplastar las tentaciones voy a aplastar la depresión y el desánimo voy a aplastar la falta de esperanza voy a aplastar las maldiciones y voy a declarar los cielos abiertos sobre mi vida como nunca antes como nunca antes como nunca antes en el nombre de Jesucristo de Nazaret cerramos con una declaración tiene que hacerlo desde la altura de Dios así que dígalo con fuerzas Señor Jesucristo yo declaro en tu nombre que me estás llevando a lugares altos muy alto no voy a bajar no me voy a deslizar voy a caminar ahí me diste poder para estar firme en mis alturas me diste poder para vencer toda maldad toda trampa toda maldición toda fuerza del mar yo declaro fui investido de poder sobre mí hay santidad sobrenatural estoy entrenado para la batalla desde ahora en adelante dentro a mi nueva temporada de victoria en el nombre de Jesús y esto es para siempre amén amén y amén 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 Gracias por ver el video.